¡Gracias por ver el video! Para que puedan escuchar, cuando quieran, cuando puedan, en partes, la grabación de esta discusión técnica que vamos a tener a continuación sobre el tema de tractor agrícola y las grabaciones de las presentaciones del doctor de Simone del día de hoy y grabaciones de otros temas que estuvimos conversando en los encuentros anteriores. Para el que recién se sume a esta discusión en nuestro canal oficial de Intagro Industria, le recordamos que lo que vamos a discutir hoy sobre tractor agrícola lo pueden encontrar aquí en esta publicación. Abajo también van a encontrar el link, el contacto hacia las librerías de Intagro, donde se van a poder contactar para conseguir esta publicación muy linda, producto de cuatro autores de amplio renombre en la temática de la mecanización agrícola. Para todos aquellos que lo quieran conseguir, muy recomendable. Les recordamos entonces, al final del video en la edición, les van a aparecer los contactos de todos nosotros. Recuerden, si alguno se quiere contactar con alguno de nosotros, con algún otro profesional de Inta, el apellido punto el nombre arroba inta punto gop de gobierno punto ar. Así son los emails institucionales para que se puedan contactar con todos nosotros y sacarse alguna duda o corregirnos, si por ahí metimos la pata en lo que ustedes escucharon recién. Muy bien, les recuerdo entonces, esto llega a todos ustedes gracias al trabajo de Mauro Bianco y Lucas Cuevas del Centro Regional Córdoba, que nos corrigen, nos editan, nos publican estos videos en los canales oficiales de Inta. Así que, muy bien, el tema del día de hoy, el tractor agrícola, así que le voy a dar la palabra a los profesionales que me acompañan hoy. Tenemos profesionales de varias estaciones experimentales de Inta y, por supuesto, también le agradecemos al profesor Edward Gareto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Cátedra de Mecanización Agrícola o Maquineres Agrícolas. Perfecto, que la segunda que nos está acompañando hoy acá para dar su punto de vista desde el lado académico de la temática. Así que, queridos colegas, adelante. Creo que Federico Sánchez tenía una consulta, sí. Sí, José. No, una consulta que tenía era que nos había llegado el otro día de un tractor de 230 HP con duales en la parte trasera, en la cual se notaba que el dual externo tenía un mayor desgaste que el dual interno. Bueno, haciendo un poco, cuando nos llegue a estas consultas, haciendo un poco de relevamiento de datos, encontramos que es algo bastante común que el externo tenga mayor desgaste que el interno, sobre todo en la instalación del taco, puede presentar un mayor desgaste. Uno de los principales puntos, consultando a los fabricantes, es que la recomendación hoy para lo que es el uso actual, que es sobre todo para tirar una sembradora de gran porte, es en el caso de la necesidad de lastrar ese neumático, lastrar los dos neumáticos de una forma homogénea, y no lastrar uno solo. Claro, que antes, por ahí ocurría una, que antiguamente por ahí la recomendación era lastrar el interno para que, por ahí cuando se trabajaba sobre el suelo movido, para que el externo solamente trabajara en las condiciones donde hacía falta mayor flotabilidad o aumentar la superficie. Hoy, lo que nos tratan de explicar era buscando una mayor, como que los duales trabajan con una unidad, lastrarlo en forma igual, con la misma cantidad de kilos, y bueno, pero en todos los casos siempre se ve un mayor desgaste, y también se está observando por ahí en cosechadoras. La consulta es si por ahí puede suceder que ese mayor desgaste del delantero, del externo, de los externos, puede suceder por el distinto radio de giro que pueden tener los neumáticos, o por dónde puede llegar a haber una causa en el cual, en cualquier condición, siempre el externo se gasta un poquito más. Por ahí, en el ejemplo que nos pasaba en el otro día, ese desgaste del externo estaba más acentuado porque solamente se había lastrado el interno y el externo estaba sin agua. Pero bueno, un poco la consulta era si puede ocurrir que ambos neumáticos tienen distintos radios de giro, o puede haber una torsión diferente, o puede estar haciendo que algo suceda que uno de los otros tenga mayor desgaste que otro. Sí, Fede, yo cuando vi ese problema, consulté con dos personas que son las que más saben en el país sobre el tema, y coincidimos que no tiene nada que ver con el lastrado, pero sí con la presión de inflado. Es probable que ese neumático externo esté inflado más, esté sobreinflado, y esté apoyando el centro, como mostraba en una de las diapositivas, esté apoyando más en el centro. Además de que eso le genera un diámetro mayor, ¿no es cierto? La opinión nuestra es esa, que se debe a presión de inflado. Ahora, el lastrado es otra cosa, que yo mostré una tabla donde había kilos que podía soportar una rueda, y la presión en la que tenía que llevar, ¿no? Cuando un tractor como ese, de 230 caballos, que puede hacer un esfuerzo de tracción alto, necesita transferir, necesita que el tractor esté pesado, atrás lo suficientemente pesado, una rueda diagonal no alcanza. ¿Por qué? Porque el peso, el estático del tractor, más lo que le transfiere dinámicamente al implemento, supera lo que las tablas dicen que ese neumático puede soportar. Por eso va al dual. Ahora, ese tractor tiene una característica, que es que los reductores finales están muy cerquita de la cañonera, y después salen palieres, salen los palieres. Sobre esos palieres están montadas las ruedas. Como los palieres están bien calculados para soportar todos los esfuerzos de torsión y flexión que sean necesarios, deben ir las dos cubiertas con agua, o lastradas con agua. No la de afuera, que la alejan sin agua, también por razones prácticas, porque cuando se pincha una cubierta con agua es un trabajo muy grande. Entonces es más fácil sacar una cubierta pinchada sin agua que una que tiene agua. Esa es la razón por la que muchas veces no le ponen agua al exterior. Al exterior hay que ponerle agua porque el sistema de palier y el reductor final pegado a la cañonera lo permite. Distinto es el tractor articulado grande, que se mostraba en una desmedia positiva, donde los reductores finales están lejos de la caja de cambio. Y hay una cañonera que se llama, que es la prolongación del eje sobre material que no es acero, sino que es fundición. Entonces, y los reductores quedan cerca de las ruedas, dentro de las ruedas. En eso sí se recomienda lastrar la rueda interna y la externa no, por cuestiones de rotura de las cañoneras. Son dos cosas distintas. El lastre del inflado. El problema que vos estabas viendo, lo que opinamos, coincidimos con, yo hablé con Laura Draghi, con Daniel Jorajuría, y coincidíamos que era presión de inflado el problema, no radio de giro. No podemos equivocar, Fede, ¿no? Eso no tenga duda. Creo que el profesor Gareto tenía una consulta. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, ante todo. Y quería consultar cuando uno usa duales en las ruedas traseras, en los tractores de tracción asistida, si es recomendable poner duales adelante, por un lado. Y por otro lado, estos son comentarios de los estudiantes que buscan mucho en las redes y ven los tractores en otros países que tienen con orugas, los tractores de tracción asistida. ¿Por qué acá no se usan? ¿O cuál es el motivo, digamos, que no se ven en Argentina? No creo que sea, Edgar, necesario poner duales adelante. Yo lo he visto alguna vez en Europa, pero son situaciones muy especiales, viste, suelos muy blandos. Y la dual, no te olvides que siempre es necesaria ponerla porque la capacidad de carga del neumático que te da la tabla está excedida. Y normalmente el neumático diagonal, que soporta menos carga que el radial, es más barato. Ahora, el tema de los carriles, de los tractores de goma, el tema es costo. Es un tractor mucho más caro. Por eso es que se lo usa menos, ¿no? Pero en eficiencia, desde el momento que lograron pasar del carril metálico, que tenía límites de velocidad de 15, 12 kilómetros por hora, no se lo podía hacer circular, cuando llegan al caucho, que el caucho tiene dos o tres cables de acero internos que le dan la resistencia y los compuestos de goma, se lo pudo hacer mucho más rápido eso, se lo pudo hacer mucho más veloz y el tractor de carriles pasó a ser de uso agrícola. Pero que la cadena, la oruga, tiene mejor eficiencia de traición es una cosa muy vieja, ¿no? Eso ya no se inventó con la oruga de goma. La oruga de goma lo hizo más accesible, digamos, para el tractor agrícola. Pero son mucho más caros. Son mucho más caros. Una cosita más. En el tema de, por acá en la zona de Río Cuarto, se ven muchos tractores exclusivamente para la siembra. El productor tiene sembradoras grandes y compra tractores para sembrar exclusivamente. ¿Conviene duales o neumáticos de alta flotación? Una cosita, Edgar, Río Cuarto queda más o menos a lo que sería la mitad de la República Argentina, por si alguien nos está escuchando en otra parte del mundo, para que se ubiquen geográficamente más o menos a la mitad de la longitud del país. Estoy equivocado, ¿verdad? Como para tener una ubicación geográfica. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que las duales. Las duales. Y si pueden elegir, comprar siempre la radial, porque la radial, además que como se deforma el talón, te hace una banda de contacto, una superficie de contacto en el suelo más larga. Y se achata el coche y está en el mismo. Gracias. Creo que el ingeniero verde de la estación experimental de Paraná, ubicada al noreste de la República Argentina, allá contra la República de Brasil, contra el Uruguay. ¿Tiene una consulta? Sí. A ver, es sabido y perfectamente entendido las ventajas que plantea la cubierta radial. Ahora, cuando esto está colocado en cosechadoras, normalmente uno ve que hay un exceso en las presiones de inflados que utilizan los usuarios. Y ellos aducen a los problemas de rajaduras que se plantean en los blancos. Si bien hay una recomendación práctica donde dice que uno podría estar midiendo con alguna matriz el ángulo que forma la parte inferior de ese flanco respecto de la horizontal, la verdad que a mí particularmente me deja cierta inseguridad plantear esa recomendación por el alto costo que esto representa. Entonces, la pregunta es ¿cómo se resuelve en el tema de cosechadoras puntualmente? Mirá, Enrique, es mi opinión, ¿no? Viste que las cosechadoras en los últimos años traen cada vez neumáticos de mayor diámetro. Ya estamos en 42 y en algunos casos 44. Y radiales yo creo que lo que se busca y duales lo que se busca es mayor superficie de contacto con el suelo y menor compactación porque la cosechadora no tiene grandes esfuerzos de tracción. Es transporte, no más. Porque en ese lugar vos tenés casi el 70% del peso de la máquina más el peso del cabezal y cuando estamos en la tolva normalmente estamos en 25 toneladas, 30 toneladas que se descargan sobre el eje delantero. Por eso entiendo que buscan con las radiales de mayor diámetro y duales buscar reducir eso que en realidad no lo consiguen reducir. Yo en cuanto a la presión de inflado yo sería bastante estricto en cuanto a lo que el fabricante recomienda. Ni la bajaría, es cierto, cuando la presión es cuando está subinflado tiende a romperse en el talón tienden a despegarse en la zona donde están pegados los tacos en el talón ahí tienden a producirse grietas y cuando está sobreinflado tienden a producirse las grietas en el centro que es lo que nos comentaba el ingeniero Sánchez y la presión óptima de inflado es la que te recomienda el fabricante yo no me metería con eso no me animo a recomendar y más tratándose las marcas que hacen esos neumáticos radiales. Federico Sánchez asesor privado. Yo creo que hay que trabajar mucho en colocar la recomendación de inflado correcta para esa medida y para ese peso antes era más complicado porque como nos mostraba Mario en la charla era por tabla hoy hay aplicaciones que se pueden bajar fácilmente del celular para cada una de las marcas de neumáticos para esa medida y para esos pesos se puede sacar la presión óptima y cuando uno coloca la presión óptima aprovecha el máximo la superficie de la pisada máxima en el caso de la cosechadora para flotar nosotros en Inta Manfredi con Inta Consacción Uruguay hizo un ensayo en 2014 donde un neumático radial sobreinflado es lo mismo que un convencional y también el punto de que también esto lo tenemos que trasladar hoy las tolvas estamos trabajando con tolvas de 20 25 mil kilos estándar y ya hay tolvas de más de 30 mil litros también hicimos un ensayo en 2018 donde se está empezando a utilizar neumáticos radiales en tolva y usar la presión correcta nos permite aprovechar al máximo esa tecnología entonces empezar a buscarla y una alternativa es buscar esas aplicaciones que están disponibles en el celular y pueden rápidamente se puede encontrar la presión recomendada excelente Fede el ingeniero Loizaga del INTA Las Breñas levantó la mano primero después del ingeniero Verra también lo tenemos y lo tenemos el ingeniero Villarroel creo que por una consulta relacionada a bombas así que Ulises de la provincia del Chaco también del noreste de la República Argentina Hola a todos también un poco complementando lo que dice Federico el ingeniero Federico es que también no consideramos los traslados de los equipos claramente no modifican las presiones al trasladar los equipos lo que se lo que se ve cuando lo trasladan sobre el pavimento no es lo mismo que manejarlo sobre el lote en sí entonces al no modificar las presiones también ahí modifican los problemas que pueden tener en el neumático a posteriori porque lo exigen muchísimo al neumático un poco más desinflado a un piso totalmente rígido y eso también agrieta un poco más agrava la situación del neumático Gracias Ulises Enrique Sí, bueno un poco respecto a lo que recién planteaba Federico respecto a ese trabajo que ellos hicieron ahí en Manfredi lo que se ve en la cubierta es que el flanco queda como más bien panzón y esa situación en general en el campo el usuario el contratista no lo permite o sea usan la cubierta radial con un perfil digamos lateral similar a una cubierta convencional difícilmente se vea ese dibujo panzón que tomaba en el trabajo que acaba de manifestar Federico Gracias Enrique y ahora me parece que le vamos a dar la palabra al ingeniero Giordano del INTA de Rafaela Rafaela zona lechera de la República Argentina ubicada hacia el lado este del país Juan bien yo quería agregar algún elemento más que es el gran peso que tienen las cosechadoras actuales las últimas las más grandes con el mayor tamaño que están teniendo los cabezales y las mayor tamaño de las tolvas que si analizamos un poco ese peso del 75 80% está posiblemente pasando por arriba de lo que puedan decir las tablas para soportar el peso de esas dos gomas o de las cuatro gomas las cuatro cubiertas que tienen adelante por eso eventualmente deberían tener casi cuando ya necesitan triales le están colocando necesariamente las orugas lo que pasa que las orugas todavía son mucho más caras que todavía colocar triales estamos en un punto medio de equilibrio habría que ver en esa persona que hizo esa consulta que tenía esas dificultades que se quebraba es un tema complicado actualmente justamente cuando Mario de Simone comentaba sobre 40 42 pulgadas de las llantas nuevas están tratando de solucionar con ese tipo de rodados de mayor diámetro pero posiblemente esa máquina de la cual se hablaba en esa consulta todavía tenga los rodados digamos de menor diámetro y un rodado más común y que no llega a soportar realmente todo el peso sumado eso por supuesto que cuando se hace el diseño de un neumático tiene varios factores de seguridad tres cuatro de factor de seguridad o sea tres cuatro veces o dos veces por lo menos lo que está dado en la tabla y máxime cuando vamos hablando de alta velocidad calor y trabajo sobre un pavimento o de un ripio duro y con ese exceso de peso podríamos estar teniendo esos problemas agudizando digamos estos inconvenientes o sea hay un en algunos modelos hay algunos desequilibrios digamos no es que sea en todos los casos por eso es que en los países con mayor poder adquisitivo se está ofreciendo mucho más la la oruga directamente Muy bueno el aporte Juan Sí Mario yo quería ahí te vi quería usar mi potestad como moderador y compartirles un pensamiento que yo lo que veo después de escuchar las presentaciones del doctor de Simón y esta conversación que estamos teniendo acá que me me llega a la idea de que no hay una configuración definitiva de los sistemas de flotación y de contacto con el suelo si me permiten yo les voy a compartir la pantalla unas imágenes que tengo para que las vean y decirles esto no sé si ven ahí lo ven ven esa fotografía ahora sí ahora lo ven bien perfecto ahí tenemos un tractor con una oruga que está bueno está trabajando en un suelo con cierto nivel de labranza y después les quería mostrar esta otra fotografía si me permiten no sé si se ve ahora sí ahora sí bueno no sé este Mario y la mesa acá un tractor son dos tractores similares de la misma de la misma marca pero con dos configuraciones totalmente distintas en estas dos fotografías esta una oruga de mucho mayor ancho de pisa y la fotografía anterior una oruga relativamente más angosta esta que está acá no sé Mario qué comentario se pueden hacer si es que la configuración se tiene que acomodar al tipo de tarea que nosotros hagamos o hay una configuración definitiva y mejor que el resto en los sistemas de flotación no sé qué comentario tenés al respecto mira José yo creo que no hay nada definitivo por eso es que yo siempre insisto en los principios con lo que después nosotros hacemos la praxis en el campo si no estaríamos estaríamos reemplazados por cualquier app gracias a Dios lo que quiero yo rescatar es un concepto muy importante que tiene que ver con la compactación una cosa es la compactación superficial de los primeros 10-15 centímetros que yo la puedo mitigar con superficie de contacto pongo 3 cubiertas pongo 4 cubiertas y la superficie de contacto la incremento y como el peso divido superficie la presión es menor pero después cuando vamos a la compactación subsuperficial es decir la que tenemos 20 centímetros por debajo y hasta el metro donde tenemos todos los poros finos y donde tenemos una mucha dificultad para revertirla con labranza esa compactación depende del peso por eje el peso por eje es lo que compacta abajo y eso es es así el doctor Jorajuría cuando hizo su tesis de doctorado inclusive él demostró que el peso por eje genera la compactación en las dos o tres primeras pasadas llegó hasta 10 pasadas y vio que el peso por eje en subsuperficie se genera en una o dos de las primeras pasadas también que hay todo ese proceso de histeresis en el suelo de ciclos de humectación y de secado que ayudan a revertir eso pero las máquinas hoy que nosotros estamos usando todas compactan en su superficie por eso es una cuestión muy importante que desde la agricultura de precisión empecemos a trabajar sobre el tráfico controlado es decir compactemos una parte del campo porque es inevitable que compactemos con una posicionadora que tiene 25 o 30 toneladas sobre el eje delantero si le ponemos duales o le ponemos tres neumáticos de cada lado en superficie va a compactar menos pero abajo el daño lo hace y es muy difícil de revertir inclusive con labranza creo que eso es muy 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 importante y los tractores que hoy usamos 250 300 320 caballos y son muy pesados tienen 70 80 kilos por HP y eso hace una hace masas que superan los 5000 kilos por eje que es lo que a partir de los 5000 kilos por eje donde se empieza a ver compactación subsuperficial cualquier máquina que nosotros usamos en Argentina pasa largo eso entonces me parece que es un criterio interesante para tomarlo desde la agricultura de precisión yo me acuerdo que este tema lo estudié con un profesor en Italia Spugnoli y él hablaba del tráfico controlado y nosotros decíamos este hombre está equivocado ¿cómo vamos a hacer tráfico controlado? ¿cómo vas a poder pasar por el mismo lugar siempre? bueno hoy sí se puede en aquel momento era una hipótesis hoy sí se puede con toda la máquina precisa ¿no? se empiezan a conectar los temas de la mecanización cuando uno deja de ver el árbol y empieza a ver el bosque creo que va por ahí la cosa había levantado la mano el ingeniero Scaramuza coordinador del proyecto mecanización y agricultura de precisión de INTA Fernando y después lo tenemos el ingeniero Villaruel también que no lo quiero releer más que tenía una pregunta para cambiar levemente de tema Fernando vale bueno muchas gracias Mario excelente tu presentación seguramente están muy ligados los temas esto nosotros habitualmente cuando hablamos o damos las presentaciones y hablamos de la sembradora y de los avances en siembra y todo mostramos los distintos modelos de sembradora mostramos los avances la tecnología las tendencias y siempre hablamos de que más importante también más allá de la sembradora hablamos de qué tractor vamos a poner adelante así que agradezco mucho el haber hecho hincapié en estas bombas de caudal variable que son muy interesantes hoy en día para los tractores hoy en día los tractores la importancia de colocar un tractor frente a una sembradora pasa por tener una muy buena bomba de caudal variable o sea todo lo que es la hidráulica la electrónica y la conectividad que tenga el tractor entonces muchas gracias en ese sentido la pregunta es ver en digamos si los tractores pueden tener un opcional o ya los tractores vienen con una bomba directamente desde fábrica o pueden tener el opcional y la otra pregunta Mario así ya después le dejo lugar al otro chico qué opinión tenés al respecto de los avances en los tractores híbridos en la combinación de lo que es el tractor la potencia por un lado de combustible y la otra parte eléctrica si Fede la parte esta de conectividad está en el libro que lo escribieron ustedes yo les pedí porque yo no lo entendía en cuanto a lamentablemente los equipos la bomba de caudal variable viene como opcional porque es más cara y a veces el productor yo conté hoy el ejemplo de un caso que tuvimos acá en Salta de un productor que compró un muy buen tractor una muy buena sembradora pero se le vendieron con caudal constante de centro abierto y cuando él claro él usaba toda la potencia demandaba tenerlo en 2000 vueltas y 2000 vueltas la bomba le tiraba 90 litros y la sembradora le demandaba 35 y eso producía todo un recalentamiento del sistema hidráulico y transmisión lamentablemente viene como opcional porque es más caro yo tengo un amigo el ingeniero Ignacio Lupe que considero que es una persona una autoridad en tractores él hizo un estudio de consumo de combustible con bomba de caudal constante y bomba de caudal variable y se paga con combustible se paga la bomba de caudal variable además de tener mejores prestaciones se paga con ahorro de combustible porque hay una cantidad de tiempo que el tractor está funcionando y no está gastando energía hidráulica en hacerla volver al depósito y recalentando todo el sistema y los tractores híbridos ferreste son muy interesantes porque la conversión de la energía eléctrica que están en la celda a energía mecánica tiene mucha más alta eficiencia que en un motor aerotérmico prácticamente se habla de valores cercanos al 90% de conversión de energía eléctrica mecánica y además tienen unos valores los motores eléctricos tienen unos valores de torques formidables torques más altos y torques constantes desde cualquier posición el tema ese es que son más caros todavía son más caros bueno muy bien le damos la palabra entonces al ingeniero Villarroel del INTA Manfredi Centro Geográfico de la República Argentina y profesor también de Maquinaria Agrícolas en la Universidad Nacional de Villa María Diego bueno gracias gracias por la palabra espectacular Mario la presentación muy buena la pregunta antes de irme de lo que era neumáticos y configuraciones de los mismos a hacerte la pregunta de lo que es caudal variable y constante pasaba por el hecho de un ejemplo un poco se habló en las respuestas que dieron recién pero quiero pedir la opinión por ahí a lo mejor también de algunos que son llegados a esa actividad tenemos algunos ejemplos de algunas zonas de producción que algunos conocemos por ejemplo las zonas tropicales como lo que es Colombia Venezuela en donde se hace mucho mucho arroz y por ahí empezar a hablar de siempre directo en esos lugares en donde las condiciones climáticas y de humedad y de lluvia son altas a veces es difícil por su propia producción que tienen tienen muchos cultivos durante el año y a veces requieren mover el suelo y una de las limitantes que tienen es la compactación cuando tienen producciones de arroz es espectacular ver algunas imágenes de arrozales en donde las huellas que dejan las máquinas son tremendas y una de las limitantes en la adopción de estos sistemas de siembra directa se ve limitada por eso en base a las experiencias que tienen algunos esto lo hago no solamente una pregunta a vos Mario sino extensiva el resto también es qué tipo de configuración o qué puntos recomendarían para poder mitigar esas huellas que a veces son inevitables recién hablamos que a veces son inevitables y hay que adaptarse vos Mario hablabas de incluir otros implementos para romper esas huellas subsuperficiales a veces esa compactación pero qué tipo de configuración de neumáticos o de inflado o de diferentes tipos de recomendaciones ustedes harían para bueno tratar de mitigar un poco esta producción con grandes huellas y tratar de migrar en cierta manera un poco hacia algo más de siembra directa o de conservación sé que la respuesta puede ser amplia pero en base a lo que ustedes conocen sobre producción de arroz y demás qué respuesta tendrían ante esa pregunta yo no tengo no tengo relación con el cultivo de arroz pero hay un trabajo de tesis este de Ramón Hidalgo que él trabajó con estas estos rodados de hierro que este bueno son mucho más finos de manera que la rueda penetra hasta firmarse en el suelo húmedo en el suelo perdón más firme y ahí trabaja sin generar tanto disturbio en la parte superior pero la verdad que no tengo ahora presente este ventajas y desventajas de este sistema claramente para usar solamente dentro del campo ¿no? por la rueda de hierro yo por lo que conocí sobre el tema de la el sistema de productivo del arroz justamente se busca compactar lo más posible debido a que se necesita sellar la base productiva para evitar la percolación y filtración excesiva del agua y mantener entonces el cultivo sobre mantenerlo con más humedad ese es el problema entonces en los cultivos de arroz lo que se suelen hacer era según entiendo y recuerdo eran algunos años con arroz y luego se rompía ese piso de arado ese pie de arado y se comenzaba un ciclo agrícola distinto o se hacía una ganadería o lo que sea pero digamos una parte es el tiempo en que vos dedicás al cultivo del arroz y otro es dedicarlo luego a otros cultivos pero no podés intercalar uno con el otro hacia no sé si me expreso con respecto de tu pregunta Diego un poco la consulta venía bueno tuvimos junto a otro colega del lindito Olivero Fernando Salvagioti tuvimos la oportunidad de hacer una visita en diferentes regiones en Colombia y la limitante era esa que bueno llovía mucho mi metraje anual era mucho y se daba como para hacer esos cultivos de arroz y las huellas que quedaban después de la cosecha eran tremendas ah sí sí y bueno esto te lo doy por seguro y por sentado yo cuando trabajaba en Cenor en los años 80 mis primeros trabajos a donde me tiraron a ver si servía para algo yo era para trabajar en los arrozales así que estuve tres meses metido en los arrozales y justamente eso es lo que yo conocí de la forma de trabajar en esa zona en Corrientes y Entre Ríos contra la margen del río Uruguay este y se hacían ciclos digamos tres, cuatro años lo que sea y luego esa parte se hacía ganadería suponete un tiempo y después volvía a un ciclo de arroz o después se se volvían a borrar las taipas se movía todo el suelo como que se pasaban escardillos subsoladores y se volvía a un ciclo agrícola distinto digamos pero eso es la experiencia que tengo de aquella época podría haber o no cambiado Ingeniero Loisaga del Chaco creo que había pedido la palabra y después Ingeniero Vélez de Villa de Manfredi Sí algo que quería comentar aportar a ese sistema de arroz de los pocos que yo conocí también porque me recibí en la Facultad de Corrientes es que lo que tiene también bueno el sistema de arroz ahora moderno es el nivel cero eso permite usar equipos como land plane para poder nivelar mejor posible y poder trabajar con una lámina de agua de 5 centímetros entre 5 y 7 centímetros y bueno esto el tema de meter niveladoras a las por decirlo así a las canchas que le decimos es que ayuda muchísimo para nivelar estas niveladoras esas compactación por la rueda que se generaron por la cosecha y de esa manera nivelar bien el terreno a nivel cero ayudando un poco con las huellas que van quedando en el sistema de arroz no tampoco uno necesita mucho perfil de suelo para su siembra por ahí a diferencia de otros cultivos el que menos necesita profundidad el suelo ya se sella prácticamente en forma natural como decía Juan hay veces hay que ayudarlo pero muchas veces son suelos que tienen un BT muy fuerte muy arcilloso y eso con arcilla expandiente se sella naturalmente y uno puede manejar esa lámina de agua acorde cuando menos lámina de agua se use en el nivel cero mejor todavía porque es menos gasto de energía y yo creo que las niveladoras cumplen una buena función en esto que vos decís de la compactación por la alta los altos huellones que van quedando en el lote gracias Ulises Juan Pablo o Mario no sé quién quiere tomar la palabra no una consulta porque el otro día trabajando con el FED en el midiendo un poco de pérdidas viendo cómo se comporta todo esto y hoy hiciste mención Mario también de la importancia de la tecnología no vamos a decir agricultura de precisión hay alguna bueno y cómo esta agricultura de precisión relacionada a la variabilidad de los suelos exige que tengamos un criterio un poquito más amplio a la hora de meter las máquinas a campo saber de que siempre al igual que cualquier cosa si la calibramos la regulamos para en un rincón del lote que no todo el lote va a ser de la misma manera no todo el lote va a tener las mismas las mismas condiciones de suelo la misma textura y muchas veces la misma humedad justamente decía eso Tucho Diego perdón sobre la humedad del suelo o el anegamiento del suelo muchas veces uno regula la máquina para trabajar en suelo seco pero lotes tienen el 50% de la zona humedad barrosa hasta inundada el hecho de que sean también el sistema nuestro esté bajo el sistema del contratista el contratista quiere hacer hectárea y le da para adelante no regula el inflado como así no regula muchas veces ojo habrá salvedad como muchas veces está condicionado está presionado no regula no tiene en cuenta estos pequeños detalles de tener en cuenta cómo lo ves Mario vos y qué tecnologías creemos que pueden ayudar a esto considerando también el agravante de que al ser bajo el sistema del contratista es muy difícil estandarizar las maquinarias en el ancho me refiero para hacer un control muy difícil no imposible tomo tu desafío lo vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho pero es muy difícil estandarizar las maquinarias y tener un control que sería eso sería óptimo porque estarías mitigando todos esos efectos que te digo yo de que interaccionan son muchas variables la pregunta es cómo lo ves como si lo consideras al tema del contratista como la figura del contratista un no un problema pero una situación que dificulta un poco esto mira Juan me parece que estamos hablando de cambios tecnológicos muy grandes hablar de tráfico controlado si es cierto no coinciden las máquinas no coinciden las trochas la realidad nuestra también es que el contratista muchas veces está haciendo la variable de ajuste en el costo de producción del productor y el contratista le ofrece lo que el productor está dispuesto a pagar todos estos cambios tecnológicos tienen que tienen que pagarse yo recuerdo un trabajo que hizo la John Deere en Estados Unidos también tiene un departamento que investiga en economía y veía la pérdida que se producía en el cultivo de maíz por efecto de la compactación y la ganancia que o por el otro lado el gasto de combustible compactando más se gastaba menos combustible y el perjuicio que se producía en el suelo producía menos maíz y la ecuación daba para que hoy con los números como están dados había que compactar económicamente en el corto plazo convenía compactar un trabajo muy bien hecho por un economista de ellos pero implica todos cambios cambios tecnológicos que el productor le tiene que cerrar económicamente lo tiene que adoptar se tiene que apropiar y después estar dispuesto a pagarlo hubiste que hay campos que entran los mismos contratistas todos los años pero tienen determinadas exigencias de calidad pero también eso se ve en el pago eso en cuanto al tráfico controlado es todo un desafío un cambio tecnológico importante y respecto a lo que preguntaba automatizados que controlen el patinaje la tracción yo las desconozco a mi me parece que lo primero que habría que ver es que las máquinas circulen siempre por el mismo lugar hablemos de torvas y de cosechadoras y también ver los trabajos que pueden ser al sesgo no solamente siempre en el mismo sentido sino cruzando pero bueno eso hay que trabajarlo con ese riesgo de que la ecuación abote de que económicamente al productor le convenga seguir compactando aunque ambientalmente y en el corte y en el mediano plazo sabemos que la distribución de la capacidad de producción de los suelos nunca es rentable pero eso por eso yo te traigo a colación el trabajo ese del economista de John Deere que él midió cuánto se ganaba por no compactar en producción de maíz pero el no compactar implicaba gastar más combustible ese combustible salía más caro que lo que ganaba produciendo maíz ahora sabemos que los recursos naturales hoy nosotros le damos un valor pero no sabemos qué valor va a tener en el futuro eso habla un poco de la economía ecológica entonces pretender darle un valor a un recurso natural en función de la ecuación económica de hoy le duele al bolsillo del productor pero nosotros como técnicos sabemos que no que no es sustentable desde el punto de vista de los recursos y lo que preguntaba Diego yo lo que vi en Venezuela ante que los viajes prácticamente todos los viajes los compartí con Hernán Ferrari y por eso pude aprender mucho de Hernán nosotros vimos problemas en la producción de no sé si Colombia será lo mismo pero Venezuela sí problemas tecnológicos muy graves muy graves por ejemplo no nivelan los suelos como decía Ulises entonces nos decían las cosechadoras de ustedes se rompen y cuando íbamos al campo y las hacían pasar por arriba de una taipa de un metro veinte como venían nosotros le decíamos nosotros hacemos cosechadora tanque de guerras en los americanos ustedes necesitan tanque de guerra o nivelan y empiezan a hacer por eso son cambios también que esa gente necesita yo me acuerdo estuvimos en una finca muy grande de productores de esos que van a Estados Unidos venezolanos que en dos cosechas que ellos hacen poniendo me acuerdo si mil kilos de urea sacaban lo mismo que nosotros en una sola cosecha en Entre Ríos con siembra directa claro pero en Entre Ríos la tecnología que el INTA trabaja es nivelación de los suelos siembra directa del arroz con el suelo seco inundación gradual y después todo el trabajo con cosechadoras tolvas y tractores con orugas entonces no deja esos huellones que dejan a mí me daban me partí el alma pero el tipo dice no hay otra forma de hacerlo si hay otra forma de hacerlo pero arrancás con la preparación del suelo con el drenaje con la inundación gradual después con el retiro del agua y el uso de las orugas yo me acuerdo que todas las basales nuestras las 125 que fueran muchas allá iban todas con orugas lo mismo que las tolvas son problemas del sistema y no de un neumático de la configuración de un neumático no sé si mario me parece que entonces podemos aprovechar si nos está escuchando por el audio o viendo esta grabación en video en youtube algún colega o productor de los países hermanos como venezuela colombia si se quiere contactar con alguno de nosotros dejar algún comentario abajo sería muy bueno intercambiar puntos de vista y sobre los diferentes sistemas productivos así que invitamos al que nos esté escuchando de esos países que se ponga en contacto con este equipo como para ir cerrando le voy a dar la palabra al profesor Gareto y después al ingeniero Sánchez Edgar quería como para cerrar por ahí o como para ir aclarando un poco cómo qué recomendaciones le podemos dar al productor a la hora de adquirir un tractor que tener en cuenta ¿no? y por ahí un poquito si podés comentar Mario o alguien que esté en tanto de las cajas CBT que se ve mucho en los tractores de gran potencia eso sería no sé quién quiere tomar el guante le sumo a la recomendación que está pidiendo Edgar también Mario si podés dar un ejemplo cuando hablas de caudal variable y constante en qué casos ya que vas a recomendar un tractor o vas a tirar algunos tips en qué caso conviene uno u otro ¿no? más allá de los costos que sabemos que es mayor en el caudal variable pero también hay un mercado o un nicho para el caudal constante supongo así que ¿cuáles serían esos casos? el caudal constante es más barato entonces en un tractor de prestación general de un campo normal que use poco el hidráulico solo solo lo use para accionar algunos pistones o el tres puntos yo creo que es recomendable el caudal constante de centro abierto de engranaje ahora si vamos a prestaciones dentro de la máquina donde yo voy a trabajar este dispositivo que están dentro de la máquina el caudal variable es el más adecuado en cuanto a las cajas CBT no te puedo contestar Edgar porque yo no conozco sé que tienen algunos problemas sé que tienen algunos problemas de calentamiento y de yo creo que para trabajos para tractores de altos esfuerzos de tracción tienen problemas pero no sé si eso se puede se puede ir superando con el tiempo yo sé que tiene que ver mucho el tema de la fundición de las piezas posibles probables micro burbujas que puedan quedar y eso se puede ir solucionando con el tiempo yo creo que para tractores de mediana prestación para todo lo que es cosecha de forraje y demás que no tienen grandes demandas de tracción son interesantes tenés una gama interminable de 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 la diferencia de los power shift que elegir con power shift o caja variable era esa principalmente la la pregunta pero bueno creo que quedó lo que tiene es que vos tenés este satélites tenés una carcasa dentada dentro de esa carcasa giran tres satélites y al medio va un sol y el power shift te permite o sacar este el movimiento por el medio o por la carcasa y la forma que la que tiene la carcasa hace que los esfuerzos axiales puedan ser muy altos y no se rompen de otro vos tenés en una parte un variador con una correa de distintas construcciones que que si son altos esfuerzos de tracción si pueden yo sé que tienen algún problema por eso no vienen en los en los tractores pesados todavía ¿no? ¿el ingeniero Sánchez como para cerrar? no yo solamente quería para complementar un poco de lo que se había hablado del del contratista yo creo que en muchos casos que una discusión que teníamos los otros días en nuestro sistema también el contratista es el que nos permite acceder fácilmente a una tecnología por la gran armotización como se amortiza un equipo ¿no es cierto? en el rápido tiempo y hace que hoy por ejemplo con 60 dólares por hectare que sale la cosecha de soja que en el mejor de los casos se paga se paga menos se puede contar con una máquina axial con cabezal draper con cabezal draper entonces también hay que valorar mucho esa figura de que en un sistema como como el argentino el contratista hace que la tecnología esté disponible y todos tengan acceso que si cada productor debería tener su maquinaria normalmente serían máquinas que capaz estarían 15 años en el campo y no estaríamos trabajando con un parque como tenemos nosotros en el 65% de la cosecha le hacen máquinas de 6-7 años de antigüedad promedio entonces es muy interesante la figura del contratista como aportante de tecnología lo interesante es que cada uno cuida su negocio y por ejemplo en el tema de la compactación es algo que implica al productor y el contratista lo que hablamos al principio cuida el neumático porque romper un neumático hoy tiene un costo bastante importante entonces lo que tenemos que trabajar es como le sacamos el jugo a esa tecnología que está disponible para que el productor pueda aprovecharla al máximo en su lote yo creo que la tecnología está tenemos que ver cómo la tratamos de aprovechar bueno muchas gracias Federico hay algunos de los participantes de la mesa hacen gestos no les voy a dar el micrófono por las dudas que digan algo comprometido de mi parte creo que ya estamos en tiempo cumplido muchas gracias a todos los participantes por compartir este espacio de intercambio técnico muy interesante le dimos el puntapié inicial a la temática del tractor agrícola después dentro de 15 días continuaremos o pasaremos a otros temas todo eso lo mismo la cosechadora de granos y los temas futuros agricultura de precisión mecanización forrajera la van a poder encontrar en el link en los links que aparecen acá en la descripción de los videos que los van a llevar a los canales oficiales de Inta Agroindustria ahí también al final de esta grabación van a encontrar los contactos de todos los participantes de esta mesa de intercambio por si nos quieren escribir hacernos alguna consulta o hacernos por ahí alguna corrección porque también es posible que hayamos metido la pata así que bienvenida sea el contacto de todos ustedes con cualquiera de nosotros los participantes de esta reunión denominada conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola así que de mi parte muy agradecido a todos muchísimas gracias por la participación y si les parece nos volvemos a encontrar dentro de 15 días en forma presencial y nos encontramos con todos ustedes en cualquier momento en cualquier parte del mundo a través de el canal oficial de Inta Agroindustria en YouTube muchísimas gracias 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 por ver el video.